Me está fastidiando. Por última vez. Melina. Kay no tenía que matarte, serpiente inmunda. ¡Gonaday! Otro Edeniano. El supuesto semidios. ¡Kogatio! Soy hijo de Argus. No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Eso debería callarte. No volverás a tocarlo. ¡Claro que sí! Como heredera de mi padre, Shao Kahn, yo, Melina, Kanum del mundo exterior, ordeno tu ejecución. Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del fuego. ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro convertido en jaguar. Sube las escaleras hasta el límite. La